Enrique Varela nació en Buenos Aires el 26 de julio de 1920. Se inició junto a su hermano Dante Varela en la orquesta Santa Paula Serenaders, siendo uno de los componentes más jóvenes. Enrique, o Varelin, como le decían sus compañeros para distinguirlo de su hermano, a sus 15 años ya tocaba en una orquesta de primera fila. Aprendió música con su padre y se dedicó al jazz entusiasmado por su hermano. Tocaba el saxo alto y tenor, clarinete y violín. Era capaz de arreglar con buen gusto y clase sus breaks cuando le correspondía hacerlos. Varelin no fumaba, no se cansaba cuando tocaba en los bailes. En su mirada clara y risueña, y en su fácil sonrisa, se advertía un carácter amable y simpático. Su frente amplia indicaba inteligencia. Fue progresando constantemente hasta convertirse en uno de los más extraordinarios instrumentistas argentinos y de gran orgullo para nuestro jazz. A los 21 años conoce a Margarita, alias Mela, con quien se casa, comparte toda su vida y su pasión por la música. Después de un año llega Graciela, su única hija, también amante de la música y gran compañera de giras. Enrique, mi abuelo, actuó en la orquesta de Hamilton Varela y luego siguieron Eduardo Armani y Luis Bolá. Tocó muchos años en el Hot Club de Buenos Aires y en el Bob Club, alternando con figuras como Oscar Alemán, Hernán Oliva, López Furst, Gato Barbieri, Lalo Schifrin, Pichi Massey y Walter Malosetti, entre otros. El 9 de julio de 1946 se formó, en el Río de la Plata, la orquesta Santanita, Ritmo en el Alma, integrada por nueve entusiastas muchachos argentinos amantes del jazz. Tras continuos aciertos fue rápido el ascenso a su popularidad y una vez conquistado el público argentino, Santanita salió hacia otras tierras para probar fortuna, desde Chile hasta Estambul. En el año 62, Enrique vuelve al país, donde comienza una nueva etapa, acompañando a figuras internacionales como Shirley Bassey y Tony Bennett. Participó en discos con All Stars, 1951, 1952 y 1954, Enrique Villegas, 1955, Andy Russell, Chile, 1957, Phillips Jazz Quartet, España, 1961, Carl Fischer, Jorge Calandrelli, Fusión II, 1968, Marito Cosentino, Jazz Cats, 1975, 1977 y Wild Bill Davison, 1978. Desde 1983 a 1985, acompañó en sus giras mundiales a Julio Iglesias. A fines de 1987, un grupo de nueve músicos, ya no tan muchachos, amantes del jazz, se juntan a tocar y se presentan el 18 de junio de 1988 en el Teatro Nacional Cervantes, dando nacimiento a la banda elástica. Partituras que vuelan, informalidad, mucha diversión, fueron algunas de las características de este notable grupo musical que respondió a las expectativas con creces, brindando, durante dos horas, estupendos sonidos y gran sentido del humor. Entre 2004 y 2005, Enrique decide rendir tributo personalísimo a los grupos y compositores de los distintos géneros que más ha admirado y frecuentado en su dilatada carrera profesional. Jazz, tango, folklore, etc. Lo hizo de un modo muy original, ya que pertenecen a él todas las voces y todos los saxos incluidos en los distintos temas que componen su disco. Esto fue tan solo una parte de su gloriosa, feliz y plena vida. Gracias Maestrungui por esa llama que encendiste, por todo lo que nos enseñaste y nos hiciste sentir.